Muy buenas chicos, aquí estamos con un nuevo vídeo de Leak of Flaying Aquí tenemos los nuevos Splasar para todas las skins de Shen Ya sabéis que ha sufrido su reward La verdad es que es un vídeo que me gustaría que le dieseis mucho apoyo Ya que estaba acostado, no lo creeréis, pero ya estaba en la cama Y justo ha llegado la alerta, alerta PBE, alerta PBE, noticias only shit Y me he tenido que levantar y digo No voy a dejar yo a mis grandes suscriptores sin vídeo, por favor Así que aquí no tenemos los nuevos Splasar ¿Qué decir? Están brutales, ahora sí que parece un ninja Y sobre todo sí que es verdad que tiene muchos detalles No sé, es como... Me gusta la política que ha tomado Riot para esta Season Que cuando le meten un reward al personaje también le reworkan los Splasar Ya que tienen que renovar los Splasar porque vaya terita Así que poquito más chicos Esto ha sido todo, como ya os he dicho Espero aquí amor del verdadero Y me gustaría que comentarais también que os han parecido los Splasar Porque a mí la verdad es que me han parecido super mega brutales Así que poquito más chicos, un vídeo cortito Espero que os haya gustado Comentadme que os parece y nos vemos en el siguiente Adiós